1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Chico, chico, el barrio es un sangre Si, están despreciando todo Pero esto es un desastre Las personas, el amor es inestable Todo quiere ser Christopher Walla Pero nadie quiere ser Christopher Lambert Primo, atrás, atrás, escapó Está volando tu cabeza sin razón No sé por qué caparazón Pa' qué quieren tantos casios Si es un simple reloj Chico, qué te puedo decir Vos te sentiste a Makelele Y nosotros somos Crespo y Roman en Japón Volviendo al 2003, no al 2002 Porque fue la peor, peor época de Japón Cambio Pero la época de Japón Yo diría que fue una explosión A concha de la madre que fue Echarle la culpa a los rappers O a Dios, no sé, vos Al menos yo sé Que vos querés estar en Tokio Y te enchinaste, my friend Pero me parece bien mientras rapees Y en el aire mantengas la L Ok, como sea Te dejo como un lelo en la marea No me esperan ni me quieren A la mierda ustedes Estamos con el Paco ¿Qué es lo que sucede? Al Fargata lo usamos rapere Rapere y ahora se acribilla Como no tiene oscuridad, solo brilla Él dice que Japón en 2002 Y yo soy Godzilla Produciendo en mi silla Un Godzilla ¿Lo entendés? Ahora mismo lo entierro Porque vengo para partirlo Así lo siento dentro Como no contengo solo mi dolor interno Hice de mi triceratops Y lo comprimí en mi cetro ¿Lo entendés? Ahora mismo que lo arranco Entendí el amor de mamá Comprendiendo el rancho ¿Lo entendés? Que ahora mismo los aplato Vi su estrategia Y yo con Ataque, Taque nacho Vino 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 Los sapes nos combinan Con capuchino Vos querés ser Cristo Yo cristalino Ahora ya nos de los rimos Mi cerebro último limón Y no me limo Camino el dedo mío, no me quieren en Montevideo, me río Entonces me confío, mana, con la nada, con mi hermana, con mi gente que da ganas Con la muerte que me aplana, con la gente mala, pero con mi mente bien y sana ¡Tiempo! 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 ¡Un aplauso! ¡Dale Paco! ¡Dale Paco! ¡Dale Paco! ¡Acuenta de 3, 2, 1! ¡Réplica! La primera réplica del día ¡3, 2, 1! ¡Radio! Yo te pardo al cubito, mi edibota chiquito Yo hago rap de Vicky Flow, Ricky Flow, exquisito Pa' que tus risitas queden en risito Check it, check it, check it down, Nierijay, pa' confinar tu área, exquisito Yo no vengo a hablar de tus fucking gritos Vengo a hacer mi rap hasta que veas, pide Última Vos querés un desastre, vos querés un Thai Beat, esto es un tenedor libre Vos están Freddy X y yo, vení de Bacher Pregúntamelo cuando te caguen a palo todos mis baches Vimo Todo te lo sentencio, le dije te amo a la que me quiero y me odio a la presa del silencio Nada me convenció, vine con el trago y afuera el faco un presagio, trepé, espero Chicos, yo no me desespero Tengo depresión, la guardo dentro de un ropero Grabo temas, no soy más rapero Pítate la etiqueta y se más humano y mero rapero Ah, pero a la mierda, tenés tu depresión en un cajón y para tu endo percha Dime, a la verga, no que vos te pongas pa' rapear y escupir buena mierda Eso es la verdad, me la suda Hermano, hay un Thai Beat que sea de Buda Estando y mirando a la luna Estos raperos los agarro en la cuna Suda 10 de una Me suda el cuerpo sin rapeo y le caen las plumas Porque se le resbala Que es lo que pasa a mi pana, pa' ganar el Fresi Zampala Fresi Zampala Y este solo es un nene Estás contra la antorcha humana ¿En serio querés que queme? Le pediste una palabra y él te dijo radio Yo cambié la FM por TN en un ATN ¿Lo entendés? Ahora mismo lo apuesto Vos sos presto, di bala Yo le di balas a tu cuerpo ¿Querés hacerte un beat y que pongan Thai Beat? Para que cuando lo uses cobres 300 como el resto No me cobrés nene Quiero usar los beats para que por dentro me queme Para expresarme y decir lo que me duele No para que me lo bajen por un copyright que me queme ¡Sí! ¡Te amo, Draco! ¡Te amo, Draco! ¡No hay marado los cuatro! ¡Fantación! ¡No hay más réplica, gente! ¡No hay más réplica! ¡Lamentablemente! ¡Tiene que salir un ganador! ¡Furado! ¡A la cuenta de... ¡3, 2, 1! ¡Pasan Draco y Nauten! ¡Aplausos!